El Corridón se llama Bandera Humilde directamente desde las cámaras de Zerbando ZL Suénele compasa Para toda la gente de San Pedro, Coahuila y La Laguna En California, retoña ahí, se me asignó el número siete, la suerte empezó ahí Un morro y un mertendil, tenía muchas ganas y hambre de poder sobresalir ¿Quién iba a pensar que yo así, chamaco, tenía que saltarle al toro? Y bueno, un mundo donde se complica todo, pero mis ganas y mi fuerza lo domó Y ahora que saben quién soy, que cargo la bandera humilde, saben dónde estoy No se preocupen mis amigos, sigo siendo yo dueño de mi propio barco y sol Desde muy niño miré de más Cosas que en mi mente gobiernan y jamás podré olvidar Mi padre se fue con Dios Me encomendó mucho a mi madre y ahora nada le faltó ¿Quién iba a pensar que yo así, chamaco, tenía que saltarle al toro? Y bueno, un mundo donde se complica todo, pero mis ganas y mi fuerza lo domó No lo imaginé jamás, ahora nos dedicamos a sonar y a duplicar A los que no soñaron de pobremente desestar Y de esta nueva nadie me va a bajar Y somos los caribes de la S Y de esta nueva nadie me va a bajar